Los invito a este canal junto a Guajiro Moisés Núñez donde el verso es atractivo y natural El olor a guano real se siente en las grabaciones Vengan a aliviar tensiones las molestias y las quejas Con el canto de las viejas y nuevas generaciones ¡Aplausos! 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 para estos dos paredes que ya comenzamos. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a conseguir un día? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a conseguir un día abrir una canturía grande como esta de aquí? Pero la vida es así y hoy pretendo por lo menos Sacar de mi pecho truenos y con novedoso trino Ser la puerta del camino para que pasen los muertos Yo también quiero el camino a besar con pasos de bota O también quiero el camino a besar con pasos de bota hasta que una suena rota y grite que soy campesino Hoy la voz tuya divina a veces en esto espero Para ver si tus luceros quitan con brillo de risa La aburrición de camisas que me serán los pecheros ¡Gracias! 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 En mi voz hay garantía para que el camino emprendas En mi voz hay garantía para que el camino emprendas En mi voz hay garantía para que el camino emprendas Y en tus percheros hay prendas que son de la talla mía Tú tienes la garabía que me conduce a otra cosa Será que yo ni el perdomo o poeta vestir permana Es el que abre la ventana por donde a veces me asoma Yo para abrir tu ventana pecho grito de vestido Y en tus percheros hay garantía para que el camino emprendas En mi voz hay garantía para que el camino emprendas Para abrir tu ventana tengo gritos en los pestillos Si entre los hombres sencillos siempre sobran las mañanas Aunque vergüenza de ganas no hay en la cabeza mañana Y para tu compañía mi hembra de poesía se venta Y tú se desaprende que se llama poesía El verso tuyo y el negro son rimaguas me parecen El verso tuyo y el mío son rimaguas me parecen Será que tu palma crece en mi propio loma herido Cuando te acercas al río soy yo el que empieza a pescar Porque tú eres en mi hogar un sastre hecho de sonrisa Que me abotona, que me abrocha la camisa que me acabo de entallar Pero yo iré, iré hasta tú la maría con la limpieza en el alma Mientras no sea mi padre a la vergüenza de poesía Cuando te acercas al río El tiempo es frío de lavar tanta demora Ven a mi lado ahora aumentando cada paso Para que vuelva de acaso no te alquense la aurora Por qué de vergüenza hablar si cuando a tu lado paso Por qué de vergüenza hablar si cuando a tu lado paso Tú me entregas el abrazo que me empieza a calentar Tú me ayudas a peinar del consonante la trenza Tú no eres una vergüenza, eres un hombre derecho Que no me clava en el pecho el perdón de la ofensa ¡Suscríbete al canal! ¡Vájame poeta, acomoda la rima y límpiame paso! ¡Vájame poeta, acomoda la rima y límpiame paso! ¡Que si me llenas el paso le haré a la par de la boda! ¡La pues no sea un rechazo o un imitador de trino! ¡Vájame poeta, acomoda la rima y límpiame paso! 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 ¡Vájame poeta, emotiva y límpiame paso! con una interrogación de anzuelo ve a mi laguna. E si volen tu fortuna cerca de mi serenata, sacaré fotos de plata por imitar a la luna. Yo no dejo que un guisazo sea en tu ropa, gendarme. Yo no dejo que un guisazo sea en tu ropa, gendarme, que después va a molestarme cuando te brinde un abrazo. Prefiero limpiarte el paso porque en esta condición. Tu verso y el mío son dos trillos que aunque se crucen, de vez en cuando conducen a la misma dirección. Yo no dejo que un guisazo sea en tu ropa, gendarme, que me molesta. No me quites, no le quites, que un guisazo sea en cada que me molesta, que el que un guisazo me resta me quita, que un guisazo sea en tu ropa, gendarme. Yo no dejo que un guisazo sea en tu ropa, gendarme, que un guisazo sea en tu ropa, gendarme. Déjalo como un pedazo de monte que hable de mí. Le quisazo sea en tu ropa. Y el guisazo de allí que me encargué, camino de profesor, campesino que tuve, Cuando nací Ven yo ni él a improvisar Como poeta sencillo Ven yo ni él a improvisar Como poeta sencillo Pero coge por el trillo Que te acabo de limpiar Yo no te quiero pinchar Ni en la tela ni en el baño Yo soy un guisazo extraño Nacido de una sonrisa Que me prendo en tu cabeza Pero nunca te hago doble daño Si limpias mi trillo extraño Ves que nunca yo me quejo Cuando limpias el daño Ves que yo nunca me quejo Que pasaré más parejo Y voy a sentirme extraño No importa si soy pacaño De limpieza en mi ropa En el traje Crea que solo el chantaje De la amargura se entere De que el pajero se mueve Un pie lleva pobreza en el traje Ser pobre no suena mal En un oído cercano En un oído cercano Se pobre no suena mal En un oído cercano Porque como soy tu hermano Tengo que quererte igual En un oído cercano En un oído cercano En un oído cercano Soy tu sostén Tu puntal No tienes que verme extraño El día que te hago daño Haciendo un poco de ruido Me da la impresión Que mide la mitad de mi tamaño Iré hasta el camino tuyo Sin ánimo de limpieza Iré hasta el camino tuyo Sin ánimo de limpieza El monte no le interesa Que ha nacido Tocubabia Deja que vuele mi orgullo Aunque lo que estoy Pa' pese Iré a tu camino ese Y yo lo caminaré Con un guisazo en el pie Sin que nada me interese Mi camino es un camino Donde limpieza se ve Mi camino es un camino Donde limpieza se ve Porque yo se lo heredé A Raver y Marcelino Mi camino es el destino Que te ocupa más temprano Mi camino no es ingrato Mi camino no es ingrato Ni en la tela Ni en la piel Y si te ensucia Y si te ensucia en el vino Y te limpio el zapato Pero yo no me arrepiento Del camino que me sé Pero yo no me arrepiento Del camino que me sé Porque yo no me arrepiento El mío es el sufrimiento Deja que sea más lento Con poco sobre la suela Soy frente a la candela De mi monte Más plantado Un camino arreglado Con ardorón en la suela Es muy bueno hacerle caso Al eco del remolino Es mejor no hacerle caso Al eco del remolino Mi camino es buen camino Lo que tiene malos pasos Acércate a mi regazo Y sigue siendo mi orgullo Y aunque yo a veces me embullo Cuando sepa este gentío Después de que se limpio el zapato El mío no me pincharé en el tuyo Mi camino no es igual Sin averiguar los nidos Mi camino no es igual Sin averiguar los nidos El robo de cada partido Me ha desplegado español El mío es el manantial Recadeo principiante Y aunque yo no me pincharía en el tuyo Y aunque yo no me pincharía en el tuyo Pero qué camino es ese que a pasos de sufrimiento Quiere quitarte el momento Pero qué camino es ese que a pasos de sufrimiento Quiere quitarte el momento lo que ya te pertenece No te dobles en la S Que desdibuja la raza Tú sabes que es lo que pasa Que ya en el hotel te voy Y tu camino y el mío Me aguanto a la misma casa Camino de un sufrido Más en el hotel que lo hereda Camino de un sufrido Más en el hotel que lo hereda El que lo hereda Se queda acomodado en el nido Oh no, yo salí vencido Y no me dejé vencer Y me pueden conocer En la tierra y en la nube Los garabatos que tuve que averiguar Déjame ayer Yo me di un camino igual al que tuvo mi niñez Yo me di un camino igual al que tuvo mi niñez Camino en el que tal vez no habita el mar a usar Un camino fraternal Semejante al pavimento Y tú te pones violento Por donde yo no me asomo Debes ser yo ni el perdono Que te guste el sufrimiento Mi camino no es igual Es como la penitencia Porque yo tuve la ausencia La durando en España Puedo un litoral y la convencerme a mismo Y sigue tu repentismo Porque el tuyo es heredado Y el mío es sacrificado Por eso no soy lo mismo Mi camino fue un ayer Por eso mismo Por eso mismo Mi camino fue un ayer Por eso mismo Por eso Estigo en el hombro espeso Deberlo defender No le grites a tu ayer Que te avergüenza Que te avergüenza el apuro Eres un hombre maduro Que todo se lo ha ganado Y no dejes que el pasado Venga a ofenderte el futuro Yo por ser un hombre puro Como la palma que crece Yo por ser un hombre puro Como la palma que crece No quiero el camino ese Con limpieza para el futuro Si el mío no es tan seguro Para los que van a andar La pepe puede enredar Toma un gajo de fallada Porque el tuyo ya brillaba Y el mío ya lo hice brillar Ay, Joniel Cuánto sufriste Qué nostalgia de apellido Ay, Joniel Cuánto sufriste Qué nostalgia de apellido Fuiste pichón en un nido Que necesitaba al piste Pero no te pongas triste Que el futuro no es igual Y cuando ves el final En medio de la avenida En el trío de la vida El paso es individual Pero tú también sufriste Y aunque el rumbo tuyo empieza No me gustó la limpieza Que en tu camino me diste Yo prefiero a el chito Del mego en Manuel El tiempo a giro real Hace que su voz se agarre Un camino que se barre con viento de litoral Yo ni se acepta el camino que es un camino en el mar Yo quise aceptar el camino que es un camino normal Donde nunca estarás mal ni padecerás de frío Un camino en que confío Adicto a la sutileza pero es la naturaleza Y en vez de elevar el rango aquel que nace en el fondo no disfruta la limpieza Déjame roto de fango como un marco que se cae Déjame roto de fango como un marco que se cae Porque aquel que se distrae a la altura pierde rango Déjame llorar en el marco sin ser curador de heridas Que yo iré por donde pida, donde quiera decidir Que yo para recibir abril he abierto mi bienvenida No le des la bienvenida a este que de lejos vivo No le des la bienvenida a este que de lejos vivo Y menos en un camino que me va a ser una herida Yo ni he nacido suicida ni te he alarteado de orgullo Pero al público el embullo si tú pretendes medirle Y entonces voy a pulirle largo al camino tuyo Y tú quieres el orgullo medirle a mi ego de sol Si tú quieres el orgullo medirle a mi ego de sol No le apagues el farol de los ojos a tu tuyo Si voy al camino tuyo con una cinta en la mano Empiezo a llegar temprano y a tu lado me pronuncio Y empiezo a llegar temprano Y el tiempo suave se va Es tuyo, no Es tuyo también está solucido como el mío hermano Yo que le puse a tu trillo el zapato del amor Y le cambiaste el color desde el barro al dobladillo Porque venía sencillo para caminar con fe Pero como que ya sé que hoy te vestiste de ingrato Voy a quitarme el zapato para caminarte a pie Voy a quitarme el zapato del amor Y el amor del amor Y el amor del amor ¿Sabes por qué se me fue la rima y volé hasta el monte? ¿Sabes por qué se me fue la rima y volé hasta el monte? ¿Por qué de oír tu sin son te admirar o me quedé? ¿Sabes por qué mi café en la taza se botó? ¿Sabes por qué mi café en la taza se botó? Que después de que yo salí a ser para el campesino, fui a coger por mi camino y un mundo me enredó. Yo no sé lo que pasó, en realidad no lo sé y no entiendo qué café en la taza se te botó. Pero lo que sucedió no me aporta el gentío. Acércate al desafío que en lugar de ser amargo hay que ver cuál es más largo el trillo tuyo y el mío. Ya tú ves como el orgullo a lo alto volará. Ya tú ves como el orgullo a lo alto volará. El tuyo más limpio está, pero el más sucio es mío. No quiero comprar con frío el hielo de mi demora. Allejame a mí en la hora paso a paso, verdadero. Que yo pa' de minutero a ver solo una dola hora No culpe a minutero dentro de la serenata No culpe a minutero dentro de la serenata Que el que con acero mata debe morir con acero Sin embargo, yo te espero porque en tu verso confío Y cuando tú sientas frío y te abochone lo tuyo Si estás muy mal en el tuyo, ven que yo te presto el mío Déjame a mí con el mío, mi camino no está ausente Y no se pare el puente cuando esté llegando el río Yo también en ti confío, pero no veo apurado Parece que he equivocado, estás aquí con orgullo Y es porque el camino tuyo más que corto se ha quedado Yo aquí corto me quedé siendo del amor vendarme Porque tuve que adaptarme al tamaño de tu piel Pero el mundo de la fe no marca la diferencia Y como que eres mi herencia, considerado un amigo Ni yo a ti te doy castigo, ni tú me das penitencia Así mismo se le ve, rápido suele quejarse Que no puede adaptarse al tamaño de mi piel Para ti, quise café para desvelar el sueño Y creí con más empeño Un campeón mejor logrado Más se me había olvidado que tú eras avileño El trillo del avileño te puede servir a ti El trillo del avileño te puede servir a ti Tu afuada yo conocí para concentrarme y dueño Yo pequeño, tú pequeño, tú gigante, yo gigante Allí donde el tiempo canta y sobran los peregrinos Será que somos caminos que nos queremos bastante El camino tuyo es retrato para mi paso El camino tuyo es retrato para mi paso Y no he sentido un guisazo estortándome en los pies Por eso es que tú adultes en mi arena he consumido Tú eres música ante el ruido Y beso en la carcajada Para que no tenga nada el camino del olvido Ya nos vamos Ya nos vamos El camino nos está esperando hermano Ya nos vamos El camino nos está esperando hermano En su cabeza del grano Por eso soy campesino Yo a ti siempre te imagino Bebiendo en mi manantial Ya y yo te imagino igual Bebedor de mi aborada Porque yo ni él es cascada En el río de un nodal El camino se alargó pero ha llegado al final El camino se alargó pero ha llegado al final Y como no supo mal vamos a acabar tú y yo Tú sabes que me gustó tu paso de campesino Será que yo me imagino que yo soy como tu hermano Por eso mismo mi grano se irá Nacerá allí en tu camino No importa no pasa nada otra más la despedida No importa no pasa nada otra más la despedida Eso le pasa a la vida del que tiene carcajada Tú vives en mi aborada Y yo en tu canto me asomo Por eso es donde me tomo la risa del manantial Se marcha Reiner Noval y apláudame aquí a Petró En la vida de mi aborada En la vida de mi aborada